Voy a intentar hacer la de la... Si el estacamento no está defendido, lo vamos a perder. Voy a intentar hacer la de la... La de la... Esta que os he dicho. La de la carreta. Ah, ¿te vas a quedar ahí? Sí, a quedarme a ver si cuela. ¡Uy! No es por nada, pero muy bien defendido, por su parte. ¡Uy! A la cartillería. Estoy en la carreta, chica, ¿vale? Seguro que es el nuestro. Estoy en la carreta. Defendiendo. Si me matan los fusilos. Estoy metido en una carreta. No se lo van a esperar. Oye. Colega. Oye. Si te lo cargas con la pala, yo me quedo con el pelo de la corteza. Oye. No digan nada al enemigo. ¡Viene bombardeo, por favor, que el carro me salve! Por favor, que el carro me salve. ¡Ay! 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 ¡Que me he salvado! ¡Ay! ¡Que me he salvado! ¡El carro! Y me mató un ametallamiento. Pero, pero que mierda es esta, chica. ¡Pum! ¡Pum! Yo voy llegando aquí por... ¿Podemos bombardear nuestra propia posición? Claro. Oye, Rubén, ¿sigues por aquí? Nos han tirado en el jefe. ¿Te has matado, Kirchor? Sí. Dispara, dispara. Eh, ya lo he matado. Estoy quitando esto. Ya está. ¡Chut! Pues mira que es difícil montarse en un tanque... Acaban de tirar humo en el airhead. Con un par de huevos. Y montarlo como si fuese un rodeo. Yo vuelvo a mi carro. ¡Vienes tú, Kasellores! Me encanta el sonido del saco. Me está disparando. Voy a mandarle el Luch. De vuelta. Me acaban de destruir tu camión. Ay, me cae bien, chaval. ¡Hola! Todo da por culo el carro. ¡Que perdemos! ¡Que perdemos! ¡Que es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento de la carreta! ¡No! Si la Rekon hiciera algo con la artillería... ¡Uy! Vale, OPI campeao. ¿Como que me faltan sumas y trapano? ¡Esto que mierda madre! Te faltan, te faltan. Espero que no me hayan visto meterme en la carreta. A ver, están disparando la carreta. Pero yo voy a hacer como que no me han visto. Se han cargado el Garry, ¿eh? Sí. El Garry se lo han cargado. Ahora sí. O sea, que no me disparaban a mí. Disparaban al OPI. Han saltado tres de la base. Tranquilo. Lo tengo todo preparado. Estoy escondido en la carreta. No puedo hacer nada esto en una carreta. No voy a salir de la carreta. Es mi plan. Lo llevo preparando meses. Va por allí, va por allí, va por allí. Lo escucho en mi lado. Lo escucho en mi lado. ¡Ay, lo hemos perdido! ¡Ay, que tengo uno! ¡Ay, lo he matado! ¿Para qué? Ya me he descubierto. Que no puedo poner OPI. Lo han pillado. Ojo, que estoy capturando yo solo aquí, ¿eh? Ah, bueno, también está este. Yo solo veo un saco. ¡Ah! Me da miedo la artillería. ¡Ah! ¿Otro tanque? Sí. Os he puesto OPI. Ni hija. Perdiendo, perdiendo. Perdiendo, capturando. Esliza. Perdiendo. Si vienen a por el OPI, yo lo mato. Es que no me quiero girar por si me ven las patas al girar. Hostia, viene bombardeo, tío. Sí. ¿Veis tanque por algún lado? Voy a morir, tío. Voy a morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué están pasando delante mía? ¿Qué están pasando delante mía? No. He pillado uno, eh. Sí, 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 sí. Jesse, ahí tenía uno, eh. No lo he matado, lo he matado. No lo sé. No me ven. Tengo las manos muy cerca. Tumbo, los tengo muy cerca. Tumbo, no quiero que me pillen. Acabo de rajar a uno. ¡Oh! Lo he matado por la mitad. Como salga otro del tanque, lo rajo también. Eh, no me disparéis al lado de la carreta. A ver si entre los disparos en la madera me va a matar. ¡Ay! ¡Qué susto, pijo! Me acaban de matar al lado de la carreta, eh. No, o tú. Encima mía, por favor. Podéis venir a donde estoy… ¡Anchita Lopi! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Te han matado, tío! ¡A mí no! ¡No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto! Dime que no me ha visto, por favor. ¡Ay, ay! Dos tíos delante mía. No los voy a matar, no los voy a matar. No los voy a matar. ¡Tres! ¡Tres, tío! ¡Tres, tío! Oye… Es que me tengo que arrodillar, tío. Pero sería gracioso, eh, poner la opi ahí sin que… Tío, están alrededor mío, tío. Los tengo un puto metro. ¡Ay! ¡Que me ha pasado uno al lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! No te pueden oír, ¿no? Si no, ya verás qué risa. ¡Soy el espectro achomunista! ¡Dropez jugada al piso! Oye, el balíero… El balíero nos ha matado a todos, no sé cuántas veces. Bueno, Acho. ¿Cómo verías salir y poner una opi con el balíero? Es que… Es que los tengo muy cerca, tío. Escucho un tanque. Tanque en el punto, eh. Uy. Creo que se están matando entre ellos. Ya lo has matado. Ya lo he matado yo, ya lo he matado yo. Ya la cosa que está igual. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. ¡Eh, eh, eh! Otra vez, otra vez. Que no me vean, que no me vean, que no me vean. Hostia, es que me pasan al lado y no me ven. ¡Ay, mielo, mielo! ¡Hay una oficina! ¿En qué punto está el tanque? Se están entrando al punto por la… Sigo metiendo la carreta en el punto, ¿sabéis? Escucho el Garry. Os digo dónde está su Garry. Su Garry está aquí. Soy el puto mejor spotter. Te he metido en una carreta, tío. ¡No, me estás disparando! ¿Estás disparando en un tanque? ¿Por qué? ¿Cómo coño sabe que estoy aquí? ¿Me habrá visto el spotter? Ah, no, no. No me están disparando. Eran balas sueltas. ¡Ay, que pasa otro! ¡Ay, que pasa otro! Es que si tuviera uno que se estuviera quieto por aquí, se le pegaba un tirito… ¡Ay, que oigo los chof, chof! ¡Oigo los chof, chof! ¡Chof, chof, chof! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué me ha pasado delante? ¡Párate, hijo puta! Vale, aquí he matado a uno. Acho, yo te salvaré. Vale, el Vanira… Es que no tengo humo. Si no tiraría humo, si pondría el OPI, tío. Doc, te vas a quedar en defensa porque perdemos al destaca de mí. Oye, estaré ganando puntos de capturación de esto. Muy buena. Viene otro, eh. Viene otro. No os preocupéis, ahora os pongo OPI y capturamos esto. ¡Capturando, capturando! ¡Pongo OPI! ¡Pongo OPI! ¡Pongo OPI! ¡Ahí está! Baja… Baja… Tanque enemigo hacia Auspitz por la carretera. Marcado. El OPI está en rojo, eh. ¡Tumbo! ¡Ve por el Gary! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo escucho! ¡Tengo uno! ¡Ah, coño, si eres tú! ¡Electro! Ah, era un OPI, no era un Gary, hijo. Oye, si capturamos esto, sería la polla, eh. Tiene otro blindado puesto aquí, eh. El OPI lleva en rojo… ¡Estamos capturando nosotros! ¡Estamos capturando, qué cojones! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy perdiendo! ¡Ay! ¡Pendiente! ¡Pendiente! Creo que perdemos antes que capturamos, eh. Vosotros seguís saliendo aquí, que está el OPI libre. ¡Meteos en el círculo, que no estéis en el círculo! ¡Tumbo, tumbo al círculo! ¡Sí! OPI en rojo, OPI en rojo, OPI en rojo. Si tengo que levantarme a matarlo, me levanto, eh. ¿Dónde está? Marcado. Lo he visto por ahí. Vale. Lo veo. Muerto. Está muerto. ¡Oh, que capturamos! ¡Oh, que capturamos! ¡Oh, que… ¡No! 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 Ahí, en mi ping hay un enemigo. Os digo un secreto. Yo sigo aquí. No. Ah, si tú has salido. Eh, eh. Están disparando al OPI. Están disparando al OPI. ¡Granada, granada! ¡Hostia! ¡Jajaja! 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 Vale, lo he matado. He matado a uno, pero me ha matado otro a mí. Bueno, yo sigo aquí, eh. No, no, no. Eres una puta rara, eh. Cuando tenga… Cuando tenga… Cuando tenga la oportunidad, pongo otro… ¡Oh! ¡Han quitado! ¡Hombre, si lo han quitado! Tenía que ver a Rubén, espedazado por todos lados. Voy a ver si no me vengo. ¿Quién se va a quedar ahí? Yo me voy a quedar aquí, hasta que me encuentre la postina y me pongo otro. Llega la patrulla de… ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, les dio la virula del mono y murieron. ¡Ay, que los tengo al lado! ¡Jajaja! Hostia, ¿verdad? Se han salido los dos a la vez. Delta y Fox mientras iban corriendo. Joder, qué difícil, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Que los tengo aquí. ¿Me podéis pingar tanques? ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Qué hijoputa! ¡Me ha encontrado! ¿Sí? Me han encontrado, tío. …